Advertencia. Este video lo realizamos niños y niñas del Observatorio Infantil de Medios de Santo Domingo, en México. Las entrevistas son todas reales y las historias fueron creadas por nosotros los niños. Algunos contenidos podrían no ser del interés de los adultos, aunque deberían. Posdata. Ningún elefante fue lastimado para la realización de este video. Todos hemos oído que tal vez la comida de McDonald's no es tan sana y a pesar de ello, vamos. La comida sana es muy poderosa y a la cigarra hay que vencer. La comida sana es maravillosa y la publicidad no debe crecer. Porque podemos desaparecer y nuestros derechos no podremos ejercer. Los agentes estés. Hoy presentamos la comida o el juguete. ¿Qué compras de eso? Nuggets, papas, tres helados, dos refrescos, dos juguetes. ¿Qué es lo que compraste? ¿El juguete o la comida? El juguete y la comida. Las dos. Los dos. ¿Te gusta la comida saludable? Me gusta más... Sí, sí, sí me gusta. Este es el que cree que tiene el gatito encima y cuando cree que va a explotar. Este es el cuando está, no sé, amoroso. Y otro es cuando está feliz. En la cajita feliz ya viene incluido el juguete. ¿Por qué compran los niños la cajita feliz? ¿Por el producto o por el juguete? Pues yo creo que por el juguete, ¿no? ¡Ajá, ajá! El juguete. Y todavía tenemos pendiente analizar con lupa el contenido de McDonald's. En la sala de internet nos metimos a la página de McDonald's. Está divertida, pero poco dice de lo que venden realmente. ¿Cómo nos tragamos la publicidad? Si no sirviera, no lo harían. Melvin. Tratamos su publicidad. Tigre Toño. Tratamos su publicidad. Conja conja. Tratamos su publicidad. Con la esponja. Tratamos su publicidad. Zamparroja. Tratamos su publicidad. McDonald's. Tratamos su publicidad. Sasa. Tratamos su publicidad. Las varonas. Tratamos su publicidad. Dino a la publicidad dirigida a niños.